Tú, ya, yeah, yeah Te vio tan bella y tan atenta Caminando conmigo en las calles Sin importar en el auto que ande Yo te veo tan bella y tan atenta Sin importarte si cargo dinero Ni la familia de donde yo vengo Y aunque no vea tu corona Simplemente veo yo Tú eres mi reina Mi dulce reina Tú eres mi reina Mi dulce reina Quizá más alta que tú más alta Quizá más bella que tú más bella Tú eres mi reina Mi dulce reina Mi reina sin chanel Sin una prenda de cartel Pero eres mi reina Mi dulce reina Sin concursos Mi pasarela Tú eres mi reina Tú eres mi reina Yo sabía que nadie se ha ido Nadie se ha ido Hola Hola Mi reina Mi nombre es Ailuyn Castro Wow Ailuyn 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 Exacto Ailuyn Castro ¿Qué edad tienes? 26 26 Una voz súper tierna ¿A qué te dedicas Ailuyn? Soy cantante Cantante ¿Este hombre habla seductor? Sí Tiene un 6 Ok Compadre Este Para mí es un placer Recibirte En el equipo ¿Sabes? Yo encuentro que En tu voz hay cosas Muy muy interesantes ¿De quién es la canción Que cantaste? Wasson Brazoban Un gran artista dominicano Pues bueno A mí me parece que Lo hiciste bien Creo que Hubo momentos En que sentí Como Que esa seguridad Que tienes ahora Al hablar Se iba Un momento Pero regresaba Y lograba Encontrar en tu voz Algo muy dulce Y siento que Va a conectar muchísimo Que ese estilo de voz Conecta mucho Para Sobre todo Para la música romántica Para la música Que Que va dirigida Hacia el amor Y como yo creo Que el amor Es la salvación del mundo Mi hermano Bienvenido al Team Nacho Muchísimas gracias Yo de verdad Encantado Encantado De verdad que sí Gracias Felicidades Nacho Gracias Te adjuro Adelante Ayúdame This is the boy This is the boy This is the boy This is the boy Gracias.